Bienvenidos a Láser Blue, señores. Llegó el verano y con él el calor. Y qué mal nos vemos cuando tenemos este sudor que nos mancha la camisa, que nos vemos desagradables y nos sentimos desagradables. Pues tengo la solución para ti. En Láser Blue contamos con tratamientos especiales para tratar la sudoración excesiva. Ya no tienes que andar todo sudado, con las manos sudorosas y te da miedo saludar a las personas. Ven a Láser Blue y descubre un número de tratamientos que tenemos para tratar el tema de la sudoración excesiva, ya sea contra inyecciones de botox o con tratamientos a láser, también con medicamentos para el hogar. Es una condición médica que es tratable y tenemos exactamente la solución para ello aquí en Láser Blue. Solo tienes que venir para una evaluación totalmente gratis con uno de nuestros doctores y así determinar el tratamiento adecuado para tu caso, ya sea con inyecciones de botox, ya sea con láser o tratamiento en casa. Así puedes reducir o eliminar por completo por un tiempo determinado la sudoración excesiva.